Allá en la sierra Que no sale pero si se asoma Y ya yo he dicho que este gavilán No se va a meter con mi paloma Y ya yo he dicho que este gavilán No se va a meter con mi paloma Mucha gente me vive preguntando Que donde viven tantas Cuál es la paloma Mucha gente me vive preguntando Que donde viven tantas Cuál es la paloma Ella no es morena Ni tampoco es blanca Pero si es la flor del valle Sol es loma Ella no es morena Ni tampoco es blanca Pero si es la flor del valle Sol es loma Cuando tú te fuiste para la sierra Yo quedé en el valle Llorando tu partida Cuando tú te fuiste para la sierra Yo quedé en el valle Llorando tu partida Y cuando vuelva Ya será muy tarde Para yo curarme de esta onda herida Y cuando vuelva Ya será muy tarde Para yo curarme de esta onda herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!